Hola amigos, antes sabía que las personas de Barcelona piensan que Andalucía es un pesado para ellos porque ellas trabajan y las personas de Andalucía no trabajan y ellos pagan más impuestos por eso piensan que es un pesado Pero hoy he visto una noticia en abc.com dice que Andalucía ya freguó el sorpreso económico a Cataluña y dice que hace mucho tiempo que en Barcelona la gente no quiere abrir empresas y no quiere hacer nada después de la crisis económica de 2008 la gente, las personas de Europa no quieren hacer nada en Barcelona por eso ahora las personas de Andalucía van a llegar o van a pasar a Barcelona y bueno es interesante nadie quiere abrir un empresario en un lugar que tiene conflicto es normal pero también no sabemos en futuro que va a pasar pero lo que yo veo que los lugares que tienen conflictos van a estar peor y puedes pensar que Turquía no tiene un conflicto si tenemos muchos conflictos por eso tú tienes que comentar a ti mismo Turquía que va a pasar a Turquía tenemos mucho más conflicto que Barcelona o España vale muchas gracias por escucharme hasta luego 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 hasta luego